Junto a otra poderosa, Suzuki Honda. Este es un parqueón en una carretera. ¿Lo ven? Este es mi moto. Y acá hay otras motos de otras personas que también están viajando para diferentes lugares. Estoy en Hamamatsu y Shizuoka. Aquí vemos las informaciones para poder llegar a un lugar que no me gusta aquí tenemos un restaurante servicios de comida de juegos para llevar también en varias cajas de dulces o que le llaman omiyage en japonés recuerdo de un lado para otro que llevan todas las personas que viajan por las carreteras de Japón todos estos son omiyages chocolates, caramelos, galletas de todo tipo ayala tipos de gaseosas acá normalmente no se vende licor porque son carreteras de alta velocidad y no se puede estar bebiendo estas cosas o puedes venir a comer con tus hijos o tu familia y llevar tus familiares y llevar todo lo que tú quieras para otro departamento o provincia o Ken como les llaman una vez más en un parqueo con otras grandes motos y 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